Como se los prometí en el video anterior, pues miren, aquí tenemos Roblox Perdón, amigos, es que siempre comentario, digo, siempre hay, esto, eso, pues, eso, entonces, pues, hay que aguantar, amigos Ahí está, ahí está, ahí está, es que se anda atramando un poquito, miren, ella es la que les digo, ella Y bueno, vamos a jugar Vamos a jugar Podemos jugar, amigos Pues vamos a jugar este Vamos a tratar de acabarlo A ver si podemos Si no, pues nos dejamos y luego hacemos otra parte Del video Uy, no tenemos buena conexión Es lo que les estoy diciendo por eso ¿Verdad? Y a ver, vamos a Vamos a ¿Qué podemos hacer? Vamos a jugar Área 51 Área 51, claro que sí Ah, la tengo acá, ya se me ha olvidado La voy a caminar Para el próximo video Vamos a jugar ¿Qué sí? Survive Titanic ¿O qué quieren jugar, amigos? Yo digo que área 51 Estaría bien Porque la verdad es que yo lo paso muy bien Pero Como no lo encuentro, vamos a jugar Ahí está Sonic Ah, estamos en área 51 Eso es lo que les digo Por eso yo dije ese Bueno, no se los hice Llegamos mucho tiempo con este video, eh La verdad Hay que saltar esto porque Ah, por cierto Vamos a jugar Este Vamos a jugar, eh Vamos a jugar Que Dios, ¿qué pasa? No sirve, la verdad Este juego No me di cuenta que nadie lo Esto estaba Jugando ¿Verdad? Entonces Pues vamos a ver ¿Cuál hay? No, déjenme decirles que no hay mucho No hay mucho No hay mucho No hay mucho Vamos a ver Ah, miren Aquí está Aquí está Por fin Area 51 Pero Déjenme decirles Una cosa No se sientan No se sientan, eh La verdad Vamos a jugar un poquito Porque La verdad es que Ya se me va a acabar el tiempo Y no lo voy a ajustar Y me lo van a cortar en dos partes Y yo quiero que esté completito todo el juego ¿Verdad? Así que Vamos a jugar Ya en cuanto nos maten Ya, eh Vamos a jugar tres meses solamente Roblox No sé por qué Tengo las manos Ya se me ha cortado No manchas No manchas No manchas No manchas No manchas No manchas Vámonos Sí Ya me había matado Nos quedan dos veces Para jugar a este Videojuego Vamos a ver Vamos a ver Pues Se va a distraer Con el No manchas No manchas ¿Por qué vienen por mí? No se me los No se me los Y pum 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 Cierrate No manches Está difícil Ahorita Se está poniendo difícil la cosa A ver Vayamos acá Para ver Qué rollo No, sigue el payaso eso Sí Sigue el payaso Vámonos No Sí Vámonos Ya Somos rápido Somos Ya rápido No Muchos me han pedido Que Bueno no me han pedido Me han pedido Que para qué sirve esto Ah Sí es cierto Aquí Nos debemos de poner el traje Porque en la lista Te lo dice Cuál es son Mi mod No lo debemos de poner Entonces Y hay que brincar aquí Hay que brincar esta parte Porque Que no sabía Algunos ya lo sabían Pero Aquí Ahí Ahí Miren Ven eso Ahí Nos vamos a meter Es que Porque me siento Ahí está Ahí está Es que No lo puedo abrir No lo puedo abrir Ahí está Ahí está Miren esto chavales Es así Algunos ya sé No lo sabían Pero esto así es Ya vieron Ya sé Está un poco terrorífico Yo a la primeramente Que lo vi No sabía yo nada De este Rollo Entonces Ya me explicaron Y ya Ahora Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Y hasta luego amigos Bye